Este es un rasgo ya de los más importantes del desmoronamiento de la aventura de la izquierda en la comunidad valenciana. Yo recuerdo las imágenes de esta señora. Esta señora transmite una imagen de arrogancia, de fuerza, de poder y que ahora en un momento muy, muy interesante de la política española, bueno, pues se ve forzada a entregar el bastón. Se ve forzada a dimitir porque las circunstancias y los hechos no le dejan otro camino. Y aún así tiene rasgos de mucha vehemencia para tratar de hacerse ella la víctima. Cuando dos días antes estaba bailando y en un acto yo creo que no se correspondía con la situación que estaba viviendo al habersele señalado como encubridora de un delito tan, de esos delitos que causan repugnancia a una sociedad. Y cuando decía que la aventura de la izquierda en la comunidad valenciana puede tomar una deriva yo creo que bastante desastrosa, lo decía porque también está Chimo Puch con un problema, tiene un problema con su hermano y de allí puede resultar ya el total descalabro de todo ese experimento. Y ocurre en una circunstancia muy, muy curiosa en la que el Partido Popular acaba de producir un hecho histórico que ha sido la víctima.